Un nuevo centro de emisión de pasaportes fue inaugurado este jueves en la cabecera departamental de Escuintla, con lo que se espera atender las necesidades de los habitantes de la región sur del país. En el kilómetro 106.5 San Juan el Paraíso, antigua carretera al puerto San José Escuintla, fue inaugurado un nuevo centro de emisión de pasaportes donde se espera el trámite sea más ágil y los guatemaltecos cuenten con su documento de viaje. Estuardo Rodríguez, director del Instituto Guatemalteco de Migración, brinda mayores detalles sobre el séptimo centro de emisión de pasaportes a nivel nacional. Muy contentos con el Instituto Guatemalteco de Migración, siguiendo atendiendo la necesidad de los guatemaltecos. Hoy abrimos nuestro séptimo centro de emisión de pasaportes y este es un centro donde también vamos a imprimir pasaportes. Este se encuentra en el departamento de Escuintla, en el puerto de San José, y vamos a tener esa oportunidad para que los guatemaltecos del área sur de Guatemala puedan asistir y puedan ya optar por su pasaporte. Vamos a tener todos los demás trabajos que hacemos siempre y apoyo a los guatemaltecos en el Instituto Guatemalteco de Migración y este es un gran paso. Este es un gran paso y vamos a seguir abriendo más centros y vamos a seguir teniendo más lugares para que los guatemaltecos puedan asistir de una manera más cercana, de una manera donde puedan ser atendidos directamente y en el tiempo más breve. Al momento están funcionando siete centros de emisión de pasaportes, en las zonas 4 y 9 de la ciudad capital, Santa Elena, Petén, Zacapa, Chiquimula, Quetzaltenango y Escuintla. En lo que va del año han sido emitidos 236.076 pasaportes, entre ellos 229.363 ordinarios, 6.199 extensiones de vigencia de pasaportes, 118 diplomáticos y 398 oficiales. Camino a las urnas 2023, Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz. ¡Gracias!